eeeh 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 uuuuuuuu eeeh ¿de verdad con la escoba? la tragose la puta de escoba y estoy y digo para para su casa caraja él no tiene la culpa de nada pero no me deja de Le sale más allá de abajo. Eh, eh! ¡Ewe! 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 ¡Uff! ¡Chúbale! ¡Chúbale! ¿Tú le puedes pincar las alas abajo? ¿Ah? ¿Tú le pincar las alas abajo? ¡Ah! No! ¿Piojito? Tampoco nada, nomás la cabeza ¿Piojito? Dale Piojito para ver si te puede ayudar Mira, Piojito Piojito, Piojito, Piojito Piojito, Piojito, Piojito Piojito, Piojito, Piojito Piojito, Piojito Está llena de Piojito Piojito, Piojito 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 Vamos para las aguas Bueno, esta noche Los que no tienen mucha grasita Se quedan de frío ¿Que yo? Yo tengo grasita Ay, chami, todo lindo Nuestras patitas tan lindas Como ría gallina Así no se lo hiciste, a mi no Ah, pero a mi me enseñan las alas Miren La cola Mira, que le saque Mira tu Tornido, mira Mira, ya ah Tornido Si Veo Tornido Me muerdo Ah Si, 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 si había comido empanadita y carne frita, porque a lo mejor piden plaza de arroz y a la comida le sale como en tres bolas. Esas son las comidas, cuando ayer un poco más. Que de plaza de arroz le sale, a lo mejor, ¿cómo está la comida por acá normalmente? Mira lo que he comido aquí, eso es lo que yo le digo, mira lo que he comido aquí.